Estamos de regreso nuevamente, seguimos con más información y la importancia de una buena salud es la clave para poder llevar una excelente calidad de vida. Es por eso que el Consulado de México en Salt Lake City se preocupa porque sus con nacionales reciban la mejor atención posible. El Consul José Borjón envía un mensaje a la comunidad. Escuchemos. Hola, soy José Borjón, Consul de México en Salt Lake City. Durante el mes de noviembre, la Ventanilla de Salud, en colaboración con Utah Partners for Health y Comunidades Unidas, llevarán a cabo una clínica móvil gratuita aquí en la sede del Consulado de México. El 8 y 28 de noviembre se van a ofrecer exámenes médicos generales, exámenes de la vista, información sobre la reforma de salud y seguros médicos y muchos servicios más. Además, el 18 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, tendremos una jornada de vacunación en el marco de nuestra jornada sabatina. Aprovecha sus recursos. La salud nos une a todos. Le agradecemos al Consul por siempre dar de su tiempo para Telemundo Utah y por supuesto para usted, nuestro querido televidente. ¡Gracias! ¡Gracias!